¡Mmm! ¡Qué pinta tiene esta rica manzana! ¡Me la voy a comer enterita! ¿Sí? ¡Ah! ¡Hola, Sandy! ¡Sí, no te preocupes! ¡Ahora voy! ¡Chao! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... Amadox! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es la mía! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡Qué buenas están las manzanas! ¡Ya estoy! ¡A comerla! ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado con la manzana? ¿Qué le ha metido semejante bocado? ¡Así era tú, Dasha! ¡Segurísimo! ¿Yo? ¿Qué va, papi? Ha sido... ¡Hola! ¡El es quien le ha dado el mordisco a la manzana! ¡Hola! ¡Muy mal! ¡No me esperaba esto de ti! Espero que sea verdad, porque si me mientes, te crecerá la nariz. ¡Qué chistoso eres, papi! ¡Me crecerá la nariz, dice! ¡Oh, no! ¡Es la figura favorita de Sergio! ¡Como se rompa se va a amparar mucho! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡No! ¡Mi figura favorita rota! ¡Gracias! ¡Esta vez te has pasado! ¡Te voy a meter un castillo que ya... ¡Pero, papi! ¡Yo no he sido! ¡El culpable ha sido... ¡Tú! ¿Y te dejaste la ventana abierta? ¡Y claro! ¡Con el viento la figura de Mario se ha caído! ¡Si es que vaya cabeza la tuya! ¿En serio? ¿O es que despiste dejarme la ventana abierta? ¡Pues te pido que... ¡Un momento! ¿Y por qué estás escondiendo una pelota detrás tuyo, eh? ¡Y además, no hace nada de viento! ¡Te he pillado, mentirosilla! ¡Si esto al final se crecerá la nariz como a Pinocho! ¡Que me crecerá la nariz, dice! ¡Deja ya de decir cosas que sabes que no van a pasar nunca! ¡Pero! ¡¿Qué es esto, nariz?! ¡No! 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 ¡No!